¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video de mi canal. Hoy día les voy a enseñar cómo hacer este look de ojos que pueden ver que tengo puesto usando solamente tres sombras. Les voy a hablar un poquito sobre cómo escoger los colores de sombras que mejor te van a ir con tu tono de piel, tu tono de pelo, tus colores de ojos. Y vamos a recrear este look paso a paso. Es un look súper simple que solo requiere tres sombras. Obviamente puedes hacer este look con cualquier color de sombras que desees. Puedes hacerlo con los tonos que te sugiero, pero también puedes utilizar la misma teoría para hacerlo con verde, con azul, con morado, con lo que tu corazón desee. Si te interesa saber cómo escoger los mejores colores para ti, los mejores colores que van a acerque tus ojos y que toda tu resaltes, entonces sigue viendo. Ok, comencemos. Les voy a hacer un zoom, voy a estar sin maquillaje y les voy a hablar un poquito sobre cómo funciona la teoría de color y cómo eso te puede ayudar para encontrar los tonos ideales de sombras para ti. Cuando estás pensando en escoger colores de sombras, lo primero que tienes que ver son los colores que ya tienes presentes en tu cara y en tu cuerpo. De forma natural. Por ejemplo, yo sé que mi piel es más bien neutral, pero un poquito cálida. No soy 100% amarilla, oficialmente porque tengo la tendencia a ponerme bastante chaposa. Como ven, mis manos son medio rojas. No sé si lo podrán ver. Pero ven que mis venas, especialmente las que son acá, tienen verde y un poquitito de azul. Eso significa que soy neutral, pero más cálida en el rango de neutrales. La mayoría de las latinas somos bastante cálidas, tiramos bastante hacia el amarillo. Entonces, lo más probable es que tú también seas cálida. Las excepciones a esta regla serían si es que tienes ojos y pelo muy, muy, muy oscuros. Entonces, se te podría considerar más bien fría. Tu piel probablemente siga siendo cálida. Posiblemente siga teniendo tonos amarillos, subtonos amarillos. Pero como tienes dos colores fríos, considerados fríos, es decir, un marrón muy oscuro o negro en el pelo y en los ojos, se te consideraría fría. Y eso es porque cuando los maquilladores vemos una cara, no solamente nos quedamos con el subtono de la piel y decimos, ah, ya, ok, esa chica es fría, esa chica es cálida. Sino que buscamos los tonos que hay en el pelo, en el color de los ojos, en el color de las cejas, en la piel del cuerpo, por ejemplo. Si es que es una persona muy bronceada. Todo eso influye en cómo vemos una persona si va más hacia el lado frío o si va más hacia el lado cálido. En términos generales, a todo el mundo le quedan bien los colores cálidos. Y a todo el mundo le quedan bien los tonos tierra. Te voy a enseñar a diferenciar los tonos marrones que son fríos versus los que son cálidos. Para que puedas escoger bien tus colores de sombras. Y en teoría, para armar un look de ojos completo, lo más básico que necesitas son tres colores. Uno claro, que sea el tono de tu piel o un poquito más claro. Uno intermedio, que sea como tu tono de difuminar, que sea un tono similar al que escogerías para un bronceador. Y uno más oscuro, para profundizar las cosas que quieras profundizar. Ya sea la cuenca, la esquina exterior, o hacerte un delineado, etc. Entonces, lo más básico son tres tonos. Eso es todo lo que necesitas realmente. Si quieres ir añadiendo cosas posteriormente, eso es genial. Pero con tres tonos, estás súper bien. Un buen ejemplo de cómo distinguir un tono cálido de un tono frío, dentro de la misma gama de colores, en los marrones, es un bronceador versus un contorno. Este es un bronceador. Como ven, tiene un subtono amarillo. Este es un contorno. Como ven, tiene un subtono gris. Les voy a hacer un swatch para que puedan ver. Aquí está el bronceador. Como ven, es bastante amarilloso. Y acá está el contorno. Comparativamente, pueden ver que es bastante más gris y más neutral. Yo sé que a veces es difícil distinguir estas cosas, especialmente a través de cámara, pero es realmente cuestión de entrenar un poquito tu ojo para que poco a poco puedas ir viendo esas diferencias. En una paleta como esta, donde todos son tonos marrones, como pueden ver, la gran mayoría de los marrones acá son cálidos. Pero tenemos un par de excepciones. ¿Puedes avivinar cuáles son? Estos dos. Estos dos de acá son mucho más fríos que los demás compatriotas. Y no solamente porque son más oscuros, sino porque tienen un poco más de gris en su tonalidad. Por ejemplo, estos dos tienen mucho más naranja y rojo, entonces son considerados más cálidos. Y acá lo pueden distinguir bastante claramente. Este es bastante cálido y este es bastante frío. Siguen siendo tonos marrón, pero hay una diferencia en la subtonalidad importante. Entonces, cuando estés buscando tus sombras para ojos, yo te diría, inclínate hacia las sombras que sean más bien cálidas, porque eso le queda bien a la gran mayoría de la población latina y lo más probable es que también te quede bien a ti. Si es que igual quieres estar súper segura, si es que eres cálida o fría, mira bien el color de tu pelo y el color de tus ojos. Si tus ojos tienden hacia un marrón acaramelado, si tu pelo también es, digamos, un marrón no tan oscuro, y si tienes ojos verdes o un intermedio como yo, que son entre verde y marrón, todo eso son tonos cálidos. Si tienes ojos azules, eso se considera un tono frío. Los ojos marrones muy oscuros que parecen negros también son fríos. Si tienes el pelo rubio platinado, eso se consideraría frío, pero si más bien es un rubio tipo miel, eso es cálido. Si más bien tu pelo en el sol se ve un poco rojizo, si eres como la gran mayoría de la población latina, eres cálida. Entonces te sugiero que te mantengas en esos rangos, en lugar de irte por un rubor como rosadito bebé, un rubor durazno sería mejor para tu complexión. Y también quédate en las sombras cálidas cuando escojas sombras para los ojos. Les voy a poner una rueda de color por acá, para que sea un poquito más claro a lo que me refiero. Como ven, todos los colores que están más cerca al rojo, al naranja, al amarillo, todos esos son considerados cálidos, y los que están al otro lado de la rueda de color son considerados fríos. Para que trenen un poquitito más el ojo, les voy a enseñar una última paleta. Esta fue de edición limitada, es la Master Palette by Mario. Ya no lo pueden conseguir, pero pueden conseguir paletas muy similares. Y como ven, esta es una paleta que combina cálidos con fríos. Por ejemplo, este, como tiene azul y gris, es frío. El verde, en teoría, es un color cálido, pero como este tira un poquito más hacia el azul, es un verde ligeramente frío. Pero esas son distinciones muy chiquitas que con el tiempo vas a ir captando. Estos son totalmente cálidos, estos de acá. A excepción de este, de acá, Lula, que es un poquito más neutro, inclusive un poquitito frío. Y luego, la verdad es que todos son bastante cálidos. Este vidito de acá, Marina, es ligeramente frío, porque tira hacia el rosa, y aunque el rosado tiene de rojo, tiene mucho de blanco también. Y eso lo hace un poco más frío. Que, por ejemplo, Fifth Avenue, que tira mucho más hacia el amarillo. Dicho eso, me voy a hacer las cejas para tener una buena guía sobre cómo quiero que vayan las sombras. Y empezamos a hacer un look de ojos y les voy a enseñar cómo hacer un buen gradiente de colores para que puedan completar el look deseado. Voy a estar usando esta paleta de Juvia's Place. Es The Nubian, la primera que sacaron, porque es llena de cálidos. Y voy a usar una sombra individual, que es esta de acá, de Sydney Grace Co., que se llama Buttermilk, porque la paleta de Juvia's no tiene un mate que sea similar al tono de mi piel. Pero estos de acá son súper fáciles de encontrar. Tener uno, es buenísimo, uno que sea el tono de tu piel o un poquitito más claro. Este tipo de tonos son bastante fáciles de encontrar. Hay en todas las marcas, desde NYX hasta MAC. Así que sí, me parece que es una inversión buena tener un tono de sombras así. Recuerden que no necesitan comprar una paleta. Tener sus tres colores, basta y sobra. Entonces con este color que les acabo de enseñar, el de individual, voy a ir por encima de mi cuenca para iluminarlo un poquito y hacer que los demás colores que vayan encima se difuminen muy bien y suavemente. Ahora vamos a tomar el segundo color, que es un color intermedio. En mi caso voy a tomar este de acá como mi color intermedio. Y lo vamos a aplicar en la cuenca, si tienes los ojos encapotados como yo, sobre la cuenca, sobre el capote natural de los ojos. Y para eso estamos usando una brocha difuminadora. Yo comenzaría yendo de lado a lado. Recuerda que donde pones la brocha primero, el primer lugar donde la pongas, va a haber un mayor depósito de color. Entonces empieza a ir afuera hacia adentro y luego vamos en círculos. Círculos, círculos y círculos para difuminar y que el color se suavice bastante. Tomamos ese mismo color y con la misma brocha vamos debajo del ojo para darle como un marco a la mirada. Lo conectamos acá arriba. Este tipo de ojo más alargado es súper sentador y alargador para la mayoría de las personas. La única excepción sería si es que tienes los ojos demasiado separados, en cuyo caso no lo haría tan alargado. Como notarán, no me he puesto a corrector todavía porque si me equivoco o si quiero que esta línea de acá esté como más... Es mucho más sencillo poner corrector encima. O sea, primero limpiar cualquier partícula de sombras que se hayan caído acá con el metante y encima poner corrector y limpiar y hacer que tu ojo se vea como más pro. Simplemente corrigiendo la forma con el corrector al final. Recuerden que cuando hacemos esto estamos dejando el párpado móvil que es esto lo que se mueve cuando pestañeo sin pigmento. Solamente estamos en la cuenca o sobre el capote de la cuenca. Ahora pasamos a una brocha un poco más chica y al color más oscuro que vamos a usar. Para aplicar el color más oscuro sugiero una brocha así, bastante densa, tipo lápiz. Este tipo de brocha te va a dar mucho control sobre dónde posicionas el color pero no es tan buena para difuminar. Para eso tenemos las brochas difuminadoras que son más grandes. Vamos a tomar el color más oscuro que para mí es este de acá. Todos los colores que he usado hasta ahora son mate y eso es porque los colores mate ayudan realmente a establecer el marco de tu mirada y ya los colores que tienen como brillitos son buenos para decorar. Pero si estás construyendo el look de ojos inclínate más hacia los mates y luego le puedes añadir brillitos. Pero los mates son el fundamento de cualquier look de ojos. Entonces, con los ojos abiertos y mirando directo al espejo vamos a ir a la esquina externa del ojo y empezar a poner la sombra más oscura en la cuenca si la tienes o justo sobre la cuenca en forma de como una V hecha de costadito como un signo de más o sea, no más en el sentido de E sino el valor de más que ¿se acuerdan? Esas cosas matemáticas que aprendíamos en el colegio que nos decían que iban a ser útiles en la vida y ya, ok. Ahí está tu valor de más D como ven es como una V de costado Depende de ti qué tan oscuro lo quieras pero lo que sí te sugiero es que trates de hacer una raya entre la parte de afuera de tu nariz y la punta de tu ceja y que el color oscuro no vaya por debajo de eso porque de eso te va a jalar la mirada hacia abajo. Entonces, este marrón sigue siendo cálido pero es obviamente más oscuro así que nos va a ayudar a darle profundidad a la mirada primero aplícalo con tranquilidad y después lo vamos a difuminar ahora sí agarramos una brocha difuminadora bien chiquita como esta y empezamos con toques muy suaves a difuminarlo muy 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 suaves no queremos que esto se enlode ni que se mezcle excesivamente con los otros colores solo queremos que no haya una demarcación entre cada color que sea demasiado obvia una difuminada suave para que todo se vea como una continuación que todo fluya como siempre digo no queremos que haya como que un corte de línea porque a eso no vamos sino queremos que esté súper suavemente difuminado en la esquina yo sugiero difuminar hacia arriba así para no jalar el ojo hacia abajo si quieres un smoky eye lo que harías acá es poner este color oscuro en tu párpado móvil también y ahí tienes un smoky eye estamos haciendo nuestra V en la esquina externa del ojo con el párpado relajado y mirando de frente al espejo excepto cuando tengo que traerme esta área ahí sí voy a alzar mi ceja pero solo para eso por lo demás quiero ver exactamente donde estoy poniendo el color y yo te sugeriría no entrar demasiado sino tres cuartos del camino para no cerrarte el ojo con ese color tan oscuro difuminamos muy 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 suavemente con esta mini brocha difuminadora si sientes que perdiste un poquito del tono el primer color puedes volver al segundo color perdón no al primero con la brocha difuminadora grande y vas por encima lo vuelves a repasar y eso también ayuda a difuminar cualquier borde que quede del color más oscuro y por último con una brocha chiquita y bien plana vamos a tomar el color más oscuro este de acá y vamos a ir en el barco de inferior por donde están las pestañas para darle un poco más de dimensión al ojo es casi como un delineado pero bien difuminado si deseas ahora puedes volver a tomar el primer color y vamos a ir aclarando puntos estratégicos nuevamente con una brocha plana entonces en este caso yo lo haría en el primer tercio del párpado para que tenga como un buen contraste con lo demás y usaría la puntita de la brocha para ir bajo la ceja darle un poquito más de iluminación ahí así también si es que subiste mucho con tu difuminado al tomar el color que es un poquito más clarito que tu tono de piel puedes limpiar un poco las sombras ahí está voy a ponerme corrector y vuelvo para los toques finales listo como ven fue súper fácil tomar el corrector y limpiar la esquina externa de mis sombras para que se vea más nítida ahora podemos volver a tomar este color más clarito lo aplicamos en el lagrimal para darle un poco más de luz todavía a la mirada último paso si sientes que el corrector te quitó un poquito de profundidad bajo los ojos lo que puedes hacer es volver a tomar este tono de acá con tu brocha infuminadora e ir por debajo de los ojos y voilà arreglado lo que sí te sugiero para el resto de la cara es tomar colores igualmente cálidos es decir el contorno siempre tiene que ser un poco frío pero tomar un bronceador que tire más hacia el amarillo o el rojo dependiendo qué es lo que le vaya mejor a tu totalidad de piel y usar un rubor durazno también los labios recomiendo que sean algún labial que tire un poquitito hacia el naranja durazno colores similares o si no que tire un poquito hacia el marrón porque eso va a complementar muy bien las sombras de los ojos así es como es el look completo me he puesto pestañas me he puesto contorno bronceador un rubor súper cálido y un labial como ven que también es bastante cálido entonces todo se ata y todo se ve como parte de una sola cosa la idea de este tipo de maquillaje es jugar con los mismos tonos de toda la cara para que se vea como una continuación no solamente de los ojos a los cachetes a los labios sino una continuación del color que tienes en el pelo el color que tienes en los ojos al resto de tu cuerpo por ejemplo si tienes ojos verdosos puedes usar sombras verdosas para así dar la impresión de que todo está dentro de la misma tonalidad pero como la gran mayoría de las personas en latinoamérica tienen ojos medio marrones usa esos tonos marrones en los ojos usa tonos cálidos en los cachetes y tonos también medio marronescos en los labios va a ser de que simplemente estés resaltando tus mejores rasgos en lugar de cambiar completamente lo que tienes o añadirle demasiado color entonces espero que les guste como ha quedado este look es súper sencillo de hacer bueno así está el look completo ahora sí ya totalmente completo si es que tienes alguna pregunta sobre cómo funciona la teoría color es un poquito confusa yo sé déjame un comentario abajo estaría contra contenta de contestarte cualquier duda que tengas si quieres saber cómo hacer otro tipo de look de ojos también déjame un comentario y podemos grabar un video de eso esto cuéntame qué te pareció si te pareció claro si es que tienes alguna duda si es que vas a implementar este look de ojos de acá en tu vida cotidiana y en general cuéntame cómo estás qué estás haciendo si es que te gustó este video dale un like sígueme por favor suscríbete me ayudaría un montón si es que te suscribes y además si es que tocas la campana de YouTube para que te notifique cada vez que subo un video así no te pierdes de ninguno también sígueme en todas mis redes sociales sígueme en Instagram y en Facebook porque ahí posteo fotos que no necesariamente puedo postear acá en YouTube y me encantaría conversar contigo en esas redes hasta la próxima semana nos vemos que estés muy bien cuídate chao chau chau